hola hola familia cómo están bienvenidos a mi closet y no estoy aquí para presumir el closet estoy arreglando algunas cositas de invierno que saco cuando estamos en otra temporada y ahora me toca ponerlas de regreso y se me ocurre hacerle este vídeo porque hay algunas de ustedes ya que me han escrito contándome que vienen a new york ahora en el invierno que están súper nerviosas porque no les no saben cómo enfrentar el frío que no saben qué traer qué empacar qué comprar que por favor me piden consejos de qué deben traer y voy a dedicarles este vídeo para ustedes chicas si viven en esas ciudades calientitas y no tienen la mínima idea de qué llevar cuando van a una ciudad fría o también para esas que sí tienen ideas pero quizás mis tips no los conocen y les pueden servir así que voy a empezar mostrándoles voy a empezar de afuera para adentro mostrándoles accesorios zapatos abrigos y luego regreso al closet para hablar un poquito más de ropa vengan conmigo que aquí ya sé que algunas cositas déjenme llevarme estos zapatos que lo voy a utilizar y bueno les decía que voy a empezar por los accesorios que no les puede faltar en su maleta no se les debe quedar en su maleta obviamente yo le voy a decir lo mínimo que deben echar para hacer prácticas sobre todo si viajan con niños si no quieren viajar con un montón de maletas y ya el máximo lo decide cada quien consejo chequeen el weather el clima para ver cómo va a estar el clima a esa ciudad fría que van a visitar en el tiempo que ustedes van a estar y eso es lo mejor para que la ayude a para que la ayude a hacer práctica a la hora empacar voy a empezar por los gorros yo creo que como tres gorros serían necesarios unos que sean como más finitos menos encubridores y otros que sean como estos por ejemplo más gruesos por lo menos si vienen a new york esa es la maravilla del invierno aquí que lo mismo te sube un poquito un día que te baja a menos 20 grados nieva y tienes que venir preparada para esto también existen las orejeras que yo para serles sincera no no uso mucho las orejeras ya saben esas dos cositas en las orejas para cubrir las del frío yo prefiero usar este tipo de headband que son invernales que son para invierno ya ven que son de tela gruesa que las puedes usar para cubrir tus orejas pero también te cubren un poco la frente no llegan a ser gorros y se ven muy fashion y encima de esto pues si lo sientes necesario le puedes poner un gorro también ya ven y ahí tienes cubierta las orejas y la cabeza con un gorro otra de las cosas importantes son los guantes hay guantes que son muy fashion muy lindo coloridos como por ejemplo estos pero no tapan nada de frío porque son muy sencillos así que yo te recomiendo que para estar como en exteriores compres guantes que son del lining no importa si son de piel o no pero que tengan lining por dentro que sean un poco más gruesos porque son más caliente que tengan doble forro y uno que se han convertido en mis favoritos son estos guantes y por qué porque ahora vienen con es con estas estos insertos aquí que son sensibles al tacto para usar el teléfono así que cuando estén en exteriores van a poder textear andar en las redes sociales sin necesidad de andar quitándose los guantes porque para empezar se le congelan los dedos y luego es súper incómodo del ponte quítate los guantes y para si eres mamá y planeas estar mucho tiempo en la calle empujando un coche existen estos guantes que los los adhieres al coche así y ahí vas a meter tu mano y no hay frío que entre así que si vas a empujar coche por mucho tiempo yo te recomiendo que compres estos es de la marca 7 am en fans ahorita les voy a mostrar un par de cosas más que les recomiendo para si son mamás para los niños pero por ahora seguimos con ustedes mamacitas papacitos que también necesitan saber qué traer para cuando vienen al frío y esto es algo importante o por lo menos que a mí me gusta mucho y son los hand warmers son paquetes que se compran de de estos estas bolsitas que las pueden meter en los guantes en los zapatos en los bolsillos del abrigo y lo que tiene que hacer básicamente vienen así es apretarla hacerle así y luego de un minuto están calientitas de lo más rica para mantenerlo las manos en los pies calientitos a ver qué más ahora si a las bufandas obviamente tráiganse mil tres cuatro bufandas algunas más ligeras algunas más gruesas este es un estilo por ejemplo que a mí me gusta mucho es bien cubridora es gruesa para cuando hay mucho frío las bufandas las pueden usar de infinidad de formas las pueden usar así las pueden usar como chal así tiradas por encima en fin pueden jugar mucho con las bufandas en estos climas fríos y esta es otra de las bufandas que me encantan y es estas que vienen en un círculo así que es una sola pieza en círculo y la usas alrededor del cuello le das una vuelta y vuelve a meter la cabeza y miren qué bonita que es bonita y es súper cubridora y además la puedes usar para taparte la cabeza y qué tal esa es otra de las opciones que me gusta muchísimo así van a estar mucho tiempo afuera y claro todo el que viene a new york turistea parque central muchos lugares que si quieren también les recomiendo y van a estar mucho tiempo afuera tienen que salir un poco más abrigadas si son muy friolentas comprense estas medias que las hay de muchos colores de diferentes tipos desde más ligeritas más finitas la tela hasta estas más gruesas porque las pueden usar como una capa una segunda capa debajo de los pantalones e incluso pueden usarlas debajo de las faldas debajo de los vestidos las hay hasta el tobillo y las hay siendo una media enteriza porque en el invierno las piernas afuera no se usan porque se les van a congelar probablemente si vienes a turistear en new york yo te recomiendo que la comodidad número uno y que traigas zapatos apropiados para el clima así que yo te digo que las botas son lo mejor que puedes traer las botas sobre todo si ya te digo si vas a turistiar y vas a estar caminando central park etcétera etcétera botas que sean cómodas resistente al agua por si nieva es lo que yo te recomiendo y si quieres traer así botas como para vestirte un poco más elegante pero no tienes este tipo de bota altísima porque en tu ciudad quizás no está el clima apropiado para usarlas y no quieres gastarte dinero en comprar botas que no vas a usar luego yo te recomiendo que vayas a amazon pongas leg warmers y te van a salir una infinidad de leg warmers que puedes ponerlo debajo de la bota alta para calentar las piernas o también puedes ponerlo con botas bajitas que probablemente quizás tienes para crear ese look de bota alta porque además hay unos que se ponen por fuera de la bota y se ven divinos y se ven fashion y te dan ese look de la bota alta sin necesidad de comprar una también si no quieres cargar con muchísimas botas porque las botas ocupan mucho espacio y pesan en tu equipaje puedes comprarte este tipo de leg warmers este tipo de medias también que tienen un diseño en la parte de arriba y ahora te voy a explicar que si tú usas esta bota que es la única que quisiste traer una bota negra clásica con este tipo de media vas a crear diferentes looks para tus outfits para tu ropa ven se ve diferente incluso si la doblas mira qué linda se ven y hay de un montón de colores de un montón de estilos para crear diferentes looks de zapatos con una misma bota y bueno este tipo de zapatos ni ocupen espacio en la maleta no los traigan porque no se usan en invierno el color tampoco si quieren usar unos tacones con algún vestido o qué sé yo algún evento que tienen y quieren usar unos tacones yo les recomiendo que usen de este tipo de tacón cerrado que además con unas medias te voy a mostrar puedes crear también un look más invernal usando tacones porque además está muy de moda ahora usar tacones con medias tengo estas a esto me refiero me usan el tacón con la media de una media calada las hay de brillantes de un montón de estilos las pueden usar así y crean el look que parece como una botica pero no es una bota y otros leg warmers también que son como más para pues para fashion para darle diferentes looks a las botas son estos que básicamente voy a usar esta bota ahora es un pedacito de tela que se pone encima de la bota para dar un look diferente eso es todo y es como para darle otro look a la bota incluso lo puedes poner por encima por encima de la bota y ya te digo vas creando los diferentes looks diferentes con medias sin tener necesidad de cargar con un montón montonononon de zapatos y entonces ahora te decía que si en cuanto a la ropa vamos para el closet de nuevo en cuanto a la ropa puedes usar puedes empacar cositas que sean como de mangas pulobitos cuello de tortuga algunas piezas de que puedas usar como capas intermedias en caso de que vayas a estar mucho tiempo afuera y quieras abrigar que un poco más los cuerdos de tortuga nunca están de más siempre los puedes echar al igual que con cositas sencillas de tu closet que piensas que hay esto de tirantico no se usa en el invierno si se usa porque dentro de los lugares hay calefacción y si te pones esto por ejemplo esta enguatada o este suéter y llegas a un lugar donde hay calefacción te ahogas de calor yo te recomiendo que traigas capas intermedias como esto pero que te lo puedas quitar y debajo te quedas con alguna otra pieza de ropa esto por ejemplo los cardigans alguna alguna chaqueta algunos como esto puedes también poner como para crear una capa intermedia y en caso de que tengas calor te lo puedes quitar los chalequitos estos cardigans por ejemplo que se ven tan bonitos y los puedes usar sobre cualquier cosa de manga larga o incluso de tirantes o incluso de camisetas y los puedes usar encima tu abrigo cuando llegas a los lugares si tienes calor te quitas el cardigan y listo la idea es poner poder crear capas de ropa que te puedas quitar y hablando de abrigos se me olvidaba enseñarles o recomendarles qué abrigo traer ahora hay mucho frío así que yo creo que deben traer mínimo dos tres abrigos quizás para si va a nevar oa veces no hay tanto tanto frío pero llueve y es como una nieve mojada necesitan este tipo de abrigos que son resistentes al agua que sean largos que cubran bien si tienen gorro mejor porque cuando hay un frío peludo hay que cubrirse hay que cubrirse bien y teniendo un buen abrigo así no tienen que preocuparse mucho porque llevan abajo sino que el abrigo les da todo el calorcito necesario y otro tipo de abrigo que cuando va a nevar no les recomiendo mucho que lo usen es este tipo de abrigo que tapa mucho frío pero que no son resistentes al agua y se te van a mojar todo así que yo creo que te traigas un tipo de abrigo esto o los que son de paño que no traje ninguno para acá pero la idea es esa que sean abrigo trate uno resistente al agua quizás uno que no sea pero que también cubra quizás uno que sea más cortito para si no hay tanto frío y ahí puedes ponerles entonces las capas de la que te hablé ahora si eres mamá yo te recomiendo que traigas esto lo agarré de grace dejadme ver dónde lo metí ahí donde lo agarré aquí si tienes niños chiquitos yo te recomiendo que compres una de estas cositas si son muy pequeñitos aquí pueden pueden cubrir los piecitos las manitos todo y estar bien cubridito si son más grandes los compras que puedan sacar los pies le ponen zapatos pero me refiero a este tipo de cositas de una pieza que los pueden meter adentro y van a estar bien abrigaditos los hay resistente al agua los hay que son más calientitos pero no para para así para si nieva que no aguantan el agua y también este tipo de cubridor para el asiento de los coches también los hay para para los cars y que ahí ustedes meten a los bebés como yo meto a los míos y no hay frío que no hay frío que moleste ni que los dañe y siempre los van a poder sacar cuando llegan a los lugares y ya van a tener su ropita debajo eso es lo que yo diría que para los niños igualmente los mismos consejos que les di para ustedes los gorros los guantecitos las bufandas y para crear las capas también en los niños en caso de que les dé calor se las pueden quitar cuando llegan a los lugares que hay calefacción así que mis amores o algo importantísimo recuerden que el clima frío puede que les reseque un poco la piel así que carguen con humectante que sea bien hidratante para la cara crema de mano que a veces a mí me pasa que salgo afuera y se me olvidan los guantes y se me ponen las manos como media reseca también eso traten de traer sus cositas de cuidado de la piel que sean como para hidratar más la piel porque se reseca un poco la piel para los labios también algún humectante para los labios y creo que ya eso es todo ya ven que no es tan difícil así que bueno si vas a viajar y de este vídeo si vas a viajar un clima frío en este vídeo aquí lo tienes todo no se te va a quedar nada vas a estar lista 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 para disfrutar el invierno no le tengas miedo más bien disfrútalo gózalo muchísimas gracias por ver mis vídeos por compartirlos espero que ya estén hechas todas unas expertas en hacer maletas para invierno y que disfruten mucho ese viaje que están planeando hacer si ven en un año déjenme saber por las redes sociales y también de fotos les mando un beso chao chao